Bienvenidas y bienvenidos a este video en el que continuaremos con la creación de historias una de las partes medulares de un cómic Una vez que comenzamos a definir a nuestros personajes basados o no en los arquetipos mencionados en el video anterior vamos a dirigirnos al papel para comenzar a verter esas ideas Bueno, aquí yo por ejemplo tengo algunos bocetos que realicé de todos los personajes de mi novela gráfica Encuentro en la Tormenta Aquí pueden ver por ejemplo como algunas de las cosas bueno, sobre todo para la gente que ya conoce el libro algunos de los personajes cambiaron y algunos se modificaron pero otros se quedaron tal cual Siempre es bueno tener una libreta a la mano para estar haciendo muchos estudios de un solo personaje no sé, por ejemplo, 50 dibujos de un solo personaje para al final elegir uno solo que será el diseño de personaje que más nos guste Es importante por ejemplo para crear nuestros personajes a nivel gráfico tener fichas de personaje Es por ejemplo muy interesante y muy importante poder tener fotos de referencia de personas reales o de otros personajes ya sea personajes ficticios o personajes reales pueden ser personas que conocemos pueden ser actores o actrices pueden ser personajes de la vida pública o pueden ser personas que vemos en la calle y que nos podemos basar para crear a nuestros propios personajes Aquí por ejemplo yo les estoy poniendo algunas fotos que me ayudaron a inspirarme para crear a Patricio y este es el resultado final de cómo el personaje fue tomando forma hasta esta ilustración donde representa un personaje cabizbajo con una actitud un poquito derrotista al principio de la historia con miedos, con inseguridades pero después el personaje va a ir tomando poco a poco confianza en sí mismo Aquí en este otro personaje que es el personaje de una bruja que también aparece en mi libro Encuentro en la Tormenta También podemos ver algunas de las fotos de las cuales yo me fui inspirando para poder crear a este personaje En este caso utilicé a algunas personas reales como por ejemplo María Sabina que me inspiró mucho para crear a este personaje pero también algunos vestuarios que vi en algunos videos o en películas Bueno, una vez que ya tenemos creados a nuestros personajes así vamos a ir haciéndolo uno por uno ir tratando de buscar personas de la vida real o personas conocidas o actores o actrices o personajes inclusive de otras creaciones Esto no quiere decir que vayamos a copiar y que vayamos a plagiar a algún personaje sino que más bien vamos a retomar ciertos elementos que nos van a inspirar para mezclar hacer una mezcla de muchas otras cosas que hemos visto y crear un personaje único y original Una vez que ya hicimos esto vamos a pasar al conflicto a pensar cuál va a ser el conflicto de nuestro personaje El conflicto va a surgir hay una frase que dice que sin conflicto no hay historia El conflicto va a surgir gracias al choque y a la lucha de el protagonista y las cosas que va a querer hacer contra el antagonista que puede ser, como les decía en el video anterior un personaje encarnado en una persona o un elemento encarnado en un personaje o puede ser la misma naturaleza que le va a impedir al personaje llegar hasta su cometido En este caso, por ejemplo el conflicto de Patricio es que quiere descubrir qué fue lo que pasó con su madre cuando murió, que desapareció no sabe qué pasó y esto lo tiene muy angustiado y bueno, el conflicto va a surgir cuando él trata de encontrar ese pasado, esa raíz pero el destino va a impedir un poco que logre su cometido y por eso es que va a surgir este enfrentamiento para lograr la meta En este caso, para la historia de Patricio yo me basé en una teoría que se llama el monomito escrita y muy estudiado por un autor llamado Joseph Campbell o que es conocido también como el viaje del héroe donde es un ciclo de ciertos niveles por las cuales tiene que pasar un héroe o una persona un personaje para llegar hasta su destino final y empieza con el número uno en el mundo ordinario donde se supone que el personaje está en su zona de confort donde vive una vida normal y común y corriente pero en la cual tal vez no se sienta cómoda o cómodo por ejemplo, en este caso Patricio, mi personaje quizá vive en este mundo en el cual se siente inseguro se siente con miedos no tiene confianza en sí mismo pero sin embargo pues es su vida normal es su vida cotidiana y quizá pueda tener miedo de aventarse y ver qué es lo que pasa después ¿no? El segundo paso es la llamada a la aventura esta llamada a la aventura puede ser un mensaje que le llega puede ser otra persona que le dice mira, este es el momento de cambiar este es el momento de tomar al toro por los cuernos y ver qué puedes hacer por cambiar tu vida pero obviamente en el tercer paso siempre va a haber un rechazo a la llamada es decir cuando el personaje no quiere no quiere tomar el riesgo de salir de su zona de confort y entonces mejor prefiere quedarse ahí y y no cambiar las cosas para nada ¿no? sin embargo en el cuarto paso el encuentro con el mentor que les platicaba de este arquetipo en el video anterior muchas veces el mentor lo va a ayudar a salir de ese de ese rechazo a la llamada puede ser el mentor o también puede ser el ayudante o puede ser alguna situación donde ya no hay retorno donde el personaje ya no puede regresar a lo que antes era y entonces tiene que continuar adelante con su viaje después el número 5 que es la travesía del umbral que es justamente ese umbral que traspasa el personaje y donde ya no puede echarse para atrás ya tiene que seguir su rumbo el número 6 que aquí en esta gráfica lo indican como los aliados los enemigos y las pruebas tiene que ver con empezar a conocer quiénes van a ser sus amigos y quiénes van a ser los enemigos que le van a empezar a poner estos obstáculos para lograr su destino después el 7 el internamiento perdón en la caverna más profunda que va a ser cuando ya el personaje está sumergido en un conflicto en un problema del que sólo puede salir a través de enfrentarse contra esos enemigos que ya conoció en el paso previo después tenemos la odisea la muerte y resurrección que va a ser justamente la parte clímax de nuestra historia va a ser cuando el personaje va por fin enfrentarse contra sus mayores miedos y quizá en el número 9 obtener un conocimiento obtener un puede ser una experiencia un conocimiento un cambio o una recompensa como le dicen aquí el elixir del conocimiento que va a ser esa esa meta que él estaba tratando de buscar pero todavía va a necesitar regresar hacia hacia su mundo digamos a través de un regreso con persecución la gran lucha final que pues muchas veces en las historias está representada justamente con una con una persecución donde el personaje tiene que como pasar esa última prueba la número 11 es la nueva resurrección donde muchas veces a veces el personaje tiene que morir para volver a resucitar y muchas veces esta muerte no es una muerte física sino es como la muerte de lo que él era para retornar en un ser cambiado y mejor del que era antes y finalmente el retorno con el elixir del conocimiento va a regresar otra vez al lugar donde del que partió muchas veces inclusive en las historias es representada como la vuelta al pueblo o la vuelta al lugar de origen pero ya como un ser como una persona completamente cambiada y mejor del que del que era antes estos pasos pueden o no tomarlos pueden utilizar algunos este basarse en algunos quitarlos cambiarles el el orden pero más o menos es una guía que ha servido para muchas muchas historias que se han como basado en este esquema para poder desarrollar una historia que no es por supuesto no es obligatorio basarse en el viaje del héroe para hacer una historia siempre tenemos que tomar en cuenta que hay tres actos que la trama de una historia siempre tiene tres actos en el primer acto vamos a plantear cuáles van a ser los personajes cuáles van a ser los antagonistas cuál va a ser el escenario de nuestra historia en cuál se va a desarrollar qué es lo que está sucediendo después en el segundo acto la confrontación va a ser el punto medular donde los los dos personajes tanto el protagonista como el antagonista se van a enfrentar van a entrar en conflicto y van a entrar en el problema y el tercer acto que es la resolución que justamente va a ser cómo va a ser ese desenlace de esa historia cómo se va a resolver todo ese conflicto la problemática quién va a ganar quién va a perder quién va a cambiar cómo van a cambiar las historias y más o menos aquí dibujé esta línea que es como va que es la línea de tensión que cómo va creciendo la tensión en una historia y después al final concluye la subtrama que aquí la marco la subtrama va a ser esa otra historia que puede ir a lo largo de nuestra historia principal pero que va a ir en paralelo y que va a ir contando quizá otra historia que también es importante de contar y que en algún momento se puede unir con nuestra historia principal el misterio el misterio es bien importante de meterlo en una historia y con misterio no quiere decir que nuestra historia tenga que ser detectivesca o misteriosa o de o de suspenso sino que más bien siempre el misterio lo que va a hacer es que va a enganchar al lector para que quiera seguir leyendo hasta el final siempre hacerse como preguntas qué va a pasar tratar de de hacerles más bien hacerles a sus lectores y a su público pensar y preocuparse por lo que le va a pasar al personaje por mantener ese 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 misterio de qué es lo que está sucediendo sin darle todo desde el principio el suspense el suspense que también el suspense que también es otra de las ideas que tenemos que tomar en cuenta es que significa mantener al lector ansioso por saber qué es lo que va a pasar más o menos va un poco de la mano con el misterio y tenemos que hacernos esta pregunta qué es lo peor que le puede pasar al protagonista si no logra su cometido y eso va a ser lo que va a mantener enganchado al lector para que no pierda el interés en la historia bueno una vez que ya tenemos como pensados nuestros personajes nuestros escenarios ya más o menos sabemos cuál va a ser el planteamiento nudo y desenlace podemos comenzar a desarrollar una escaleta yo en lo personal lo que hago es no realizo un guión técnico como tal sin embargo lo vamos a ver en un video próximo pero lo que hago es desarrollar una escaleta con las escenas o las secuencias que me van a servir para contar la historia que yo quiero contar cada uno de los párrafos que ustedes ven aquí es una secuencia o una escena que me va a servir para contar mi historia y si se dan cuenta inclusive aquí las intitulé como los pasos del viaje del héroe por ejemplo el mundo ordinario el rechazo a la llamada la llamada la aventura el primer umbral y cada uno de estos párrafos me va a agarrar una parte o una secuencia que vamos a necesitar para contar la historia después otra de las partes que tenemos es el timeline o una línea de tiempo que es importante que ustedes la desarrollen en su historia para saber qué es lo que fue pasando anteriormente a cuando surgió la historia y qué es lo que pasó después de que terminó la historia para este timeline o línea de tiempo nos va a servir mucho para concebir mejor el tiempo del que dura la historia y no hacernos bolas con los sucesos y los hechos de los que estamos narrando en el cómic las escenas o las secuencias como yo las llamo yo por ejemplo lo que hago es que cada una de las secuencias las voy poniendo y anotando en un post-it para tener un control de esas escenas muchas veces algunas escenas o algunas secuencias no me sirven o están extras o no cuentan nada o no hacen que avance la historia y entonces lo que hago es borrarlas quitarlas y no tengo que volver a reescribir todo sino que nada más quito el post-it y ya me puedo seguir utilizando las escenas que sí están narrando algo recuerden que si una escena o una secuencia no hace que avance la historia no tiene ningún sentido que exista después de tener estas escenas así lo que hago es empezar a hacer un storyboard como lo hacen en las películas o en los spots televisivos en el cual voy definiendo a muy grosso modo y con un trazo muy en boceto cuáles son los dibujos que voy a necesitar para contar esa parte de la historia o esa secuencia así como lo tengo en estos cuadros aquí por ejemplo en este en esta hoja que tenemos aquí yo lo que hago es tener ya un formato de storyboard donde lo que voy a hacer es voy a ir como les decía con un trazo muy muy bocetado lo que hago es ir más o menos dibujando las viñetas que voy a necesitar y una vez que ya tengo esas viñetas dibujadas y las viñetas que necesito voy a pasar esa misma información que tengo aquí a un layout o un diseño o composición de página aquí podemos ver también que mi layout es un borrador muy ensucio que quizá a lo mejor ustedes que lo están viendo no lo entienden pero son solamente apuntes para mí para comprender qué es lo que va a pasar en la viñeta pero también más o menos cuántos cuadros voy a necesitar por página esta es una página la que están viendo a la izquierda y esta es otra página la que están viendo en la derecha y también me va a servir más o menos para hacer la composición de la página qué personajes van a ir representados en la página y cuál va a ser la distribución de cuadros que voy a utilizar en unos capítulos más adelante vamos a ver esta distribución de viñetas y la composición de la página y ya para terminar con esta segunda parte de creación de historias tenemos que tomar en cuenta que los diálogos van a representar la personalidad de nuestro personaje es decir no nada más nos vamos a conformar con la descripción psicológica física y sociológica que hicimos en un principio sino que también la forma vamos a necesitar definir cuál va a ser la forma de hablar de nuestros personajes para darles esa personalidad si por ejemplo usan muletillas si usan alguna palabra muy frecuentemente cuál es el nivel de lenguaje que utilizan si tienen algún acento si usan modismos o si de repente utilizan a lo mejor combinación con otros idiomas bueno esas son digamos las características que tiene que tener un personaje para que pueda ser lo más rico posible y bueno con esto nos despedimos de este video y nos vemos en el próximo chau